Ellos fueron los puentes que hoy cruzan el abismo. Yo soy el hombre libre porque dieron sus vidas. ¡Salud y república! ¡Viva la libertad! ¡Fuera las guerras! Y mientras yo dormía a punto de una insolación me puse las gafas y luego me zambullí. Iba buceando y entonces me descubrí. Revise tus piernas protegido en la inmersión y tu cuerpo desnudo provoco mi turbación. Hicimos el túnel una y otra vez y en tu piel tan lúbrica me deslice y recorrí tu cuerpo ya hasta perder la razón. Y bajo el agua me empapé de ti. Fue en aquel momento cuando vino el tiburón mírale, mírale y por salvar mi vida desinflé tu flotador jódete, jódete y yo escapé nadando fuiste mi salvación ya desde la orilla vi como te apresó y se llevó tus piernas te dejó con el mundo sobre la arena yo lloré por ti Nunca olvidaré que diste tu vida por mí ¡Ale, señores! ¡Maestro Roberto! ¡Muchas gracias a todos! ¡Salud, señores! ¡Os dejamos con Rupert Ordórica! ¡Gracias! Vengo del País Vasco y esta canción se llama Ama Serdúzune Arres Al modo tradicional la letra dice Madre ¿Por qué lloras? Son lágrimas las que tienes en la mejilla o quizás sea el rocío de la mañana Padre combate en el monte tú trabajas en el huerto Ama Serdúzune Arres Ama Serdúzune Arres Matela Bustirikurez Alatu zu goizintzez Arraki astian Lilien artian Gizan izko izian Arratze aldian Aita gauduzian Kudarimendian Amadako nean Baratze aldian Bidiata luze-luze Han bakarrik rabil haize Amak biotza duze-luze Aita gauduzian Kudarimendian Amadako nean Baratze aldian Baratze aldian Bidiata luze-luze Aita gauduzian Kudarimendian Aita gauduzian Aita gauduzian Kudarimendian Aita gauduzian Kudarimendian Amadako nean Baratze aldian Baratze aldian Bidani 400 abuelos y abuelas que están aquí delante de mi lista, ahora mismo. En actos como el de esta noche, los protagonistas son los hombres y mujeres que tienen ochenta y tantos años. La mayoría de ellos tienen ochenta y tantos años. Podemos tener un lapsus en el tiempo y pensar que ellos, en ese tiempo que todos estamos reivindicando, en ese pasado republicano que todos estamos reivindicando, el peligro que hay esta noche es pensar que aquello que ellos protagonizaron empezó y acabó entonces. El peligro de esta noche es que esto sea un puro y absurdo e inútil ejercicio de nostalgia. Pero ellos están aquí y nosotros estamos aquí diciendo que aquel tiempo que ellos protagonizaron, no cuando tenían ochenta años, sino cuando tenían los años que muchísima gente de la que estáis ahí, esos dieciocho, veinte años. Entonces es cuando protagonizaron este tiempo que hoy estamos reivindicando hoy en Rivas, Bacia Madrid, con todos vosotros y con ellos de protagonistas. Por lo tanto, no hay un ejercicio de nostalgia en el acto de esta noche. Hay un ejercicio en que estamos asentados en el hoy mismo aquí en Rivas y pensando que esa tercera república, que hasta hace cuatro días ni podíamos hablar de ella, incluso en plena democracia no se podía hablar de ella. Hoy lo que tenemos que decir es que esta democracia, que si no nos lleva a esa tercera república, será una democracia pero floja y que a muchísima gente no nos interesa. Por lo tanto, ojalá la tercera república sea posible pasado mañana. Gracias. La voz de mi corazón Es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor, como fue Violeta Parra, su nombre color y flor, Su apellido de uva y vino del canto de su dulzor, al dolor de su destino. Mar y mariposa de noviembre, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mar y mariposa de noviembre, mariposa de noviembre, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra. Mar y mariposa de noviembre, mariposa de noviembre, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Mar y mariposa de noviembre, 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 mariposa Noviembre, violeta de mi jardín, un racino de canciones, de tu parra yo cogí. Mari, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Buenas noches, los vamos a cantar en compañía de Miguel Ríos, al cual os quiero presentar uno de nuestros grandes. Lágrimas de desamor, lágrimas de desconsuelo, lágrimas a ras de suelo, lágrimas de corazón, lágrimas de cocodrilo, lágrimas de la razón. Lágrimas de fuego, lágrimas de sangre, lágrimas de sueño, lágrimas de aire, lágrimas de odio, lágrimas de pena, lágrimas de muerte, lágrimas de arena. Lágrimas de rabia, lágrimas de alegría, lágrimas de cada día. Lágrimas de arroz, lágrimas de impotencia, lágrimas de dolor, lágrimas de duelo, lágrimas de niño, lágrimas de frío, lágrimas de cariño, lágrimas de exilio, lágrimas de hielo, lágrimas de olvido, lágrimas de miedo, lágrimas de corazón, lágrimas de cocodrilo, lágrimas de la razón. Lágrimas de hambre, lágrimas de miseria, lágrimas de suplica, lágrimas de guerra, lágrimas de angustia, lágrimas de plañideras, lágrimas del cielo, lágrimas de la belleza. Puedes olvidar con quien has reído, pero nunca olvidarás con quien has llorado. Puedes olvidar con quien has reído, pero nunca olvidarás con quien has llorado. Puedes olvidar 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 con quien has llorado. Buenas noches, es cómodo escribir y estar aquí hoy. Voy a cantar una canción que antes fue un poema, escrito por Luis García Montero, que colgó en las paredes de muchas ciudades, concretamente en mi cuarto en Granada, donde Luis, en ese poema llamado Oración, le pedía a los poderes irracionales, a los poderes que van más allá de la gestión de nuestro deseo y de nuestro voto, le pedía que no entraran en una guerra que hoy día se ha cargado a miles y miles de seres humanos. Como un poema no puede terminar o parar una guerra, como la locura es muchísimo más perversa que cualquier acto de creación, hoy vamos a cantar esta canción en memoria de la gente que ha caído en esa guerra y en la memoria de toda la gente que ha caído en todas las putas guerras de este puto planeta. A vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto. Porque renunciéis a vuestra guerra, yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño, y escribo Dios, justicia, mundo, y os pido caridad, os lo suplico, amén. No a la guerra, no a esta puta cabrona guerra, no a ninguna guerra. Ustedes nos han dado un motivo para sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Y el orgullo que sentimos es dignidad y es un compromiso para seguir trabajando por nuestro futuro, que es también su futuro. Quiero leer un poema. En Granada hubo más de 5.000 ejecutados por defender la legalidad republicana. Muchos de ellos están enterrados en el barranco de Vizna y Alfacar, en algunas fosas comunes. Quien haya subido al barranco de Vizna sabrá que al principio de la ciudad había un vertedero a mano derecha, y desde que yo era joven, y desde que yo era joven, adolescente, cuando subía, comprendí que era una metáfora el pasar desde la basura al aire limpio de los republicanos españoles fusilados en el barranco de Vizna. Y escribí este poema, que es un homenaje a su dignidad y es un compromiso para nuestro futuro. Después de atravesar por las últimas casas humilladas y de sufrir el vaho de los desmontes y los vertederos, la carretera sube al aire limpio en favor de la luna interrumpida. Hace ya mucho tiempo. Cuando los faros doblan por los estremecidos orivales, se encienden todavía imágenes de guerra, las ametralladoras en sus nidos de rata, los camiones nocturnos, y más arriba, sobre los días y las fechas, un rumor de palabras un tiempo de poetas y república, de voluntad civil en las pizarras y dignidad, una melancolía de golpe traicionada cerca de Viznar, en la fosa común de este barranco. A los antepasados se regresa por los mares carnívoros de los limones secos y la historia es en ellos un afluente de la geografía. Hay quien busca ciudades la balada del bosque y la montaña verde, el armario vacío de una casa, la bandera o el himno. Yo regreso a esta luna suspendida sobre los olivares y tu coche. Aquí viven mis muertos, estas son mis raíces, y su calor se extiende como ramas al borde del camino, alambres oxidados por la lluvia que sirven todavía para tender mi ropa. Mira, déjame que te enseñe el eco de tu piel cuando te beso. La ciudad está en llamas, tiene el frío de los años cobardes. Una muchacha dobla la guerrera vencida de un soldado. No sabe si la esconde o si la guarda. Quizás encuentre un día en el cajón de los limones secos otra oportunidad. ¡Viva la República! Buenas noches y gracias por invitarme a estar aquí entre vosotros, mis amigos que me habéis arropado siempre con mucho cariño. Mis palabras son pobres, pero afortunadamente tengo un escrito para este acto de José Luis San Pedro que dice Hace 70 años floreció en Iberia una república colmada de esperanzas porque un pueblo de trabajadores elegía a sus gobernantes, modernizaba sus leyes y pacíficamente instauraba una constitución a la altura de los tiempos. Para apreciar el alcance de aquel progreso basta recordar que en solo dos años el primer ministro de Instrucción Pública creó más escuelas nuevas que en varios decenios anteriores. Las dotó con entusiastas jóvenes formados en cursillos y acabó con el hambre proverbial de los maestros rurales. Yo fui joven en aquel país donde nos iluminaban los Unamuno y los Ortega, donde una reforma del campo redistribuía a latifundios del feudalismo y donde la barraca llevaba a los pueblos el teatro de Lope y Calderón. Cómo se dilataba el horizonte español, cómo se respiraba en libertad. En los hombres crecía el árbol de la dignidad y en las mujeres la alegría de salir y elegir, de ir libres de guardianes a talleres y universidades. Solo estaban en contra los amos de las antiguas cadenas vitoreadas por la incultura bajo Fernando VII y para reinstalarlas los de siempre provocaron y denunciaron conflictos porque ellos como el anciano Guet el privilegiado palaciego preferían su injusticia al desorden. Diestros en justificarse con mentiras como hacen también ahora manipulando el terrorismo violaron sus juramentos de lealtad constitucional y volvieron contra el pueblo las armas del pueblo y secuestraron al país durante 40 años de ocurrantismo y represión. Hemos superado aquellos años pero cuidado los del orden injusto no se rinden ansían restaurar su dominación se disfrazan de populares y demócratas